Pero ahí vamos Vamos a inventar un tema también Para todos aquellos No sé si aquí también Se basen en los temas políticos Para El cabeza de algodón Si gustan mandarle una chifliza Pues parece cabeza de algodón Una chifliza de la banda que está presente Más fuerte Bueno vamos a poner cabeza de algodón Este tema que se titula Cabeza de algodón Y bueno el aplauso es para ustedes también Que están presentes Ahí claro que si Silvia y toda la banda presente Fabiola Un agradecimiento aquí a la Juncla de Asfalto También acá está el brother Bueno vamos con esto se llama el cabeza de algodón Chau 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 Este mundo absurdo no cambiará Quiere que le resuelva lo tuyo ya Todo está Cámbra tuyo ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!